Segundo bloque de Extreme Time Lo que vamos a ver ahora es el Circle of Balance O Círculo del Balance Hecho en Japón 2012 Evento de Flat Ground BMX Esto significa que andan solamente en el piso liso Sin rampas, van haciendo trucos Así que vamos a ver un poquito de uno de los Eventos más grosos de Red Bull Desde Japón BMX acá en Extreme Time ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Seguimos con un poco de skate ahora Acá en Extreme Time Lo que vamos a ver es una notita Que hicimos con Helados Pasqueta, Nico Bustos Juan Cross y Nikito Medialdea En Jesús María Una pista pública muy cercana a Córdoba Capital A media hora nomás Donde se va a hacer la cuarta fecha El circuito cordobés de skate Suyork Ahora el 13 de Octubre Así que 13 de Octubre en Jesús María Ya saben Vean la pistita ahora un poco Que va a estar muy bueno Skateboarding acá por Extreme Time ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal!